Hey que tal amigos, Jonathan Rijo de este lado haciéndoles compañía en otro episodio más de Rijo Games Hoy con un tutorial super interesante acerca del mundo de los juegos Aunque nos vamos a centrar en el maravilloso mundo de Steam Yo sé que para muchos es muy fácil descargar o mejor dicho comprar un juego Poner los códigos en Steam, canjearlos, instalarlos y ponerse a jugar Pero que sucede si queremos desinstalar los juegos, que pasa realmente con los juegos de Steam Pues bien, esta es una duda que yo mismo tuve cuando inicié con esto de estar comprando los juegos Pues me preguntaba que iba a pasar con los juegos cuando yo los desinstalaba Iba a desaparecer de la plataforma, que pasa con eso Pues no, no, no y no Los juegos siempre van a estar disponibles en la plataforma Y simplemente vamos a desinstalar el juego de la PC donde tengamos instalado Steam Ok, así que para cubrir este proceso, digámoslo así Nos vamos a nuestra biblioteca Elegimos en este caso juegos Y seleccionamos el juego agraciado para desinstalar En este caso voy a desinstalar Injustice Gods Among Us Ultimate Edition Ok, porque no lo necesito Ocupa unos 20 GB ahí Y bueno, para no tenerlo ahí Si en alguna ocasión me interesa jugarlo Pues simplemente lo instalo Y lo disfruto por esa temporada Pero bueno, no lo necesito Así que lo voy a desinstalar Ok, lo selecciono Hago clic derecho Y le doy a desinstalar Si, así tan sencillo Me dice acá Esto eliminará todo el contenido del juego Injustice Gods Among Us Etcétera, etcétera, etcétera De este ordenador El juego permanecerá en tu biblioteca Aquí está lo que le estaba diciendo Pero para volver a jugar en un futuro Tendrás que descargar de nuevo su contenido Ok, así que sin ningún miedo Hacemos clic en eliminar Y Steam inmediatamente va a continuar con el proceso De desinstalar el juego Ok, así mismo como decían O como acabamos de leer El único requisito es que cuando lo vayas a instalar Nuevamente Steam va a descargar el juego O sea, vas a tener que esperar un buen rato Para descargar esos 20 MB Luego el proceso obligatorio, ¿verdad? De instalarlo Y luego de esto Pues ya a disfrutar de tu contenido Así que ya saben No van a tener más miedo De cómo desinstalar Si tenían la duda que yo tenía Pues ya van a quedar tranquilos Bueno mi gente Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Recuerden regalarme un like Si les gustó el video Y también suscribirse a mi canal Rijo Games Claro, no olviden darle a la campanita Que es un requisito Para que sepan cada vez que subo video Búsquenme en todas las redes En Instagram, en Facebook En Twitter Por Rijo Games Y nada Nos vemos en el próximo Rijo Games Pásala bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!